Hola, hola otra vez, perdón, he tenido un poquito de problemas con mi conexión, espero se vea bien, porque me desconecto y me vuelvo a conectar, ok? Entonces, espero esta vez ya me deje hacer la transmisión, y si alguien me puede regalar un like o algo para decirme que se está escuchando bien, que se ve bien y que todo, por favor, se los agradecería, ya vi un like, ok, ya ahora sí, hace ratito creo que no me escuchaban, no sé, se perdió la conexión, pero ya estoy aquí otra vez. Les decía, el día de hoy vamos a decorar este pastelito con crema, les voy a enseñar a hacer una técnica que va a lucir mucho, se va a ver linda y no está tan complicada, ok? Yo aquí, por cuestiones de tiempo, ya tengo cubierto mi pastel con una crema batida, hola, hola Tania, gracias, muchas gracias. Y... perfecto, entonces, les decía, yo ya la tengo cubierta, la que yo utilicé fue esta, esta es crema para batir nada más, gracias, que bueno que escuchan bien, perfecto. Recuerden estar compartiendo mucho, para que llegue a más personas esto. Entonces, si ven, no está tan liso, no lo quiero tan liso, porque, pues el efecto que yo voy a hacer, es como un ligero espaculeado, para que luzca todo mi pastel y vamos a tener unos pequeños rosetones, todo alrededor, para que se vea muy lindo. Entonces, yo esta, les decía que esta es la crema que utilicé, esta es vegetal, y recuerden, cuando vamos a batir este tipo de cremas, es importante que esté fría, ok? Siempre tiene que estar fría, y también, si podemos meter el bol a nuestro refri antes de empezar a batir, pues mejor. Eso va a permitir que esté más firme, más rápido. Otra cosa, si ven, mi pastelito, les decía que no está todo totalmente liso, pero, yo traté de no agregar demasiado aire a mi mezcla, para eso utilicé la pala en lugar del globo, para empezar a batir, ok? Entonces, yo ocupé la pala en lugar del globo, así evité agregar más aire a mi crema, para que se viera un poquito más lisito. Entonces, el día de hoy, voy a estar ocupando este tipo de espátulas. ¡Saludos, Diego! ¡Muchas gracias! Entonces, voy a estar ocupando este tipo de espátulas, y lo único que voy a hacer, es tomar mi pastelito, e ir haciendo la forma en diagonal, ok? Y voy a ir limpiando mi espátula. Súper importante, ir limpiando la espátula después de hacer esto. Les digo, yo ya lo tengo cubierto por cuestiones de tiempo, y no lo tengo tan liso, o sea, no crean que tiene que estar súper, súper lisito, ok? Entonces, yo ya por eso, lo tengo aquí, me voy a levantar, porque esta vez quiero que vean cómo trabajo, y es complicado a veces que se vean. Voy a empezar desde aquí, y lo voy a ir haciendo en forma diagonal, ok? Entonces, voy a tomar, y solamente voy a ir quitando muy poquito de la crema, no mucho, ok? También recuerden eso, no es mucho, es muy poquito, y traten de no recargar tanto su espátula, ok? Otra cosa, este por cuestiones igual de tiempo y todo, que me conectaba y no me conectaba, ya se empezó a secar. Entonces, es importante que lo hagamos, e inmediatamente empezar a hacer el espátuleado, porque si no nos va a pasar esto, que se va a ver un poquito grumoso, vale? Hola, hola, hola A ver, a ver, se corta, sí, perdón, es que estoy teniendo problemas con mi internet, espero que se vea, sí, estoy teniendo un poquito de problemas con mi wifi. Perdonan mi impulso de maraquero, pero es que luego me cuesta un poquito de trabajo. Sí, se ve, se ve, se ve, saludos a Costa Rica, gracias. Ahorita vamos a emparejar esto para que no se vea así, eh, ahorita. No crean que así va a quedar. Hola, buenas tardes. Sí. Ayúdenme compartiendo, por favor. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo desde México, yo estoy en el estado de Hidalgo, y mi nombre es Carla Ramos, ¿ok? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Gracias. Aquí me quedó más grueso, pero no pasa nada. Esta vez estoy del lado trabajando porque quiero que ustedes vean. Con este tipo de espátula, y como ya está más seco, como me está fallando y me tardé mucho, gracias por todos sus corazones. Entonces, le puse un poquito de agua para ir alisando un poquito más. Si ven en la parte de abajo ya se ve más lisa. Gracias, Tania. Qué bueno. Y ahora vamos a seguir rápido, rápido, rápido con esto. Yo les decía que tengo aquí ya lista mi crema. Esta es la consistencia que yo voy a ocupar. Esta es una consistencia más firme. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer unas florecitas, ¿ok? Entonces, para hacer mis flores, yo voy a ocupar mi crema. Y voy a ocupar este color, que es un colorante en gel. ¿Ven? Que es blanca. Y yo lo voy a poder pintar del color. Es una de las ventajas que tienen estos colorantes. Que agarran muy bien el tono sobre cremas, sobre buttercream, sobre fondant, sobre royal icing. O sea, no van a tener problema con los colores, ¿vale? ¡Hola, María! Estoy utilizando esta crema. Yo utilicé esta crema. Es de Puratos. Es la que yo utilicé. Esta es vegetal. Totalmente. Voy a poner unas gotas. Esta vez voy a hacer mis flores moradas. Y vean qué rápido se pinta. No necesito poner muchísima cantidad. Solamente le puse unas gotitas. Este es un colorante en gel. Recuerden que cuando pintamos crema, ¿qué grosor? Más o menos es de medio centímetro de grosor lo que ocupé. ¿Ok, Flor? Entonces, este color que estoy ocupando es el púrpura. Les decía, cuando nosotros pintamos crema, recuerden que el color va a subir, ¿ok? Si nosotros queremos colores pastel, le vamos a poner unas gotas y vamos a dejar que asiente el color mínimo una media hora para que realmente sea el tono que va a quedar. Cuando nosotros no dejamos asentar el color, lo que pasa es de que a veces sube más y resulta que si queríamos un tono pastel, pues ahora tenemos un tono muy fuerte, ¿ok? Les decía, yo estoy ocupando la consistencia muy, muy firme. ¡Saludos a Costa Rica! Porque voy a hacer rosetones, pequeños rosetones, muy, muy pequeñitos, ¿ok? Para esto yo voy a utilizar esta duya, que es la número 13 de Wilton. Es una muy pequeñita. Esta me va a servir para hacer mis pequeños rosetones en todo. Es gel, es colorante en gel. Es de la marca de Cherry and Cake, The Cake Boutique y es en gel. Siempre les recomiendo que cuando utilizan cremas o algo así, utilicen colorantes en gel. Cualquier producto que yo estoy ocupando aquí lo pueden conseguir directamente aquí en la página de Tips y les decía, esta es la que voy a ocupar el día de hoy. La voy a utilizar sin cople y voy a pintar también un poquito de color verde neón, ¿ok? ¡Por nada! para mis hojitas. Vamos a decorar solamente una parte porque como ven, estamos teniendo los problemas de conexión y quiero que vean cómo se trabaja. Ya tendríamos que ir más avanzadas, ¿ok? ¿Alguien, alguien, alguien? ¡Saludos, saludos! ¿Alguien anda por ahí? Para hacer la hojita, yo voy a utilizar esta. Igual es muy pequeñita. Esta de la traye, el número 67. y voy a ocupar la del número 3, ¿ok? Esta es para hacer las pequeñas guías que llevan mi hoja. Aquí, donde estoy yo, está haciendo un poquito de calor. Así que tengo el ventilador prendido. por eso se me está sacando todavía más rápido mi crema. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, Águia? Regálesme muchos corazoncitos que están aquí conmigo, por favor. Ando un poquito fuera de cuadro, pero es que queda lejos mi mesa. Pero aquí estoy, aquí estoy. ¿Alguien, alguien, alguien? Estoy acá al lado, ¿eh? Sigo aquí, sigo aquí. Recuerden compartir la clase en sus muros para que puedan acceder a ella en el momento que ustedes quieran. De todas maneras, todos los pedacitos que hemos tenido aquí se han quedado grabados. Se va a quedar grabada la clase. Así que no van a tener problema, ¿ok? Estoy llenando mis mangas por acá. Ahorita ya, ya me pongo al cuadro. Vale. Vale. Y ya está. Ahora sí, ya regresé, ya estoy aquí. Gracias. Les decía, yo tengo esta, que es mi manguita. Otra cosa importante, cuando vamos a utilizar este tipo de mangas, cuando vamos a utilizar crema, es importante que tengamos un papel limpio con agua para poder ir limpiando, o un trapo, ¿ok? Para que limpiemos nuestra punta cada que hagamos una rosita y no se nos manche y se nos empiece a secar porque después ya no nos va a dejar trabajar, ¿ok? Entonces, para hacer esto, yo primero voy a poner mi manga justamente en las líneas donde yo le hice el espatuleado y voy a empezar a dar vueltas en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? Como lo que hacemos en los cupcakes, pero en esta vez lo vamos a hacer en mini y lo vamos a hacer aquí en el pastel, ¿ok? Vamos a hacer una, dos, uno un poquito más grande, espero que se vea, siento que no se ve bien Y aquí vamos a hacer una y dos Les digo que yo tengo la mano de maraquero, pero no se preocupen, sí se puede, aún con mano de maraquero, sí podemos hacer este tipo de decoraciones ¡Saludos a Nueva York! Entonces, vamos a hacerlo, recuerden, en contra de las manecillas del reloj, no tenemos que pegar tanto Yo estoy un poquito separada porque quiero trabajar y que ustedes vean Esta no me gustó cómo quedó, la voy a quitar Vean cómo se van formando los rosetones, espero que se alcance a ver La luz como que no me está ayudando mucho Si se alcanza a ver Son pequeñitos los rosetones, como los que hacemos en los cupcakes, es exactamente lo mismo Solamente que aquí lo hacemos en miniatura, ¿ok? Y les decía, esto es súper firme Es muy, muy firme la consistencia Miren cómo tiembla mi mano Mi mano me tiembla mucho, ¿eh? Así es, normal Todo es crema, ¿eh? Esta es la misma crema con la que cubrí el pastel Miren 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 Hola, hola Aquí me ando apurando Miren Miren ¿Me falta un poquito? ¿Cómo están? Bueno, ahí voy, les digo, ahora voy a utilizar esta para hacer las hojitas de mi decoración Solamente voy a presionar de la parte de abajo y jalar, ¿ok? Y así se va a hacer la hojita, así se alcanza a ver, voy a poner un poquito más cerca ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí se alcanza a ver Muchas gracias Ahorita a ver si me da tiempo Le hacemos del otro lado también Les digo, no es más que presionar Inclinado como 45 grados Y jalar, ¿ok? Inclinamos, presionamos y jalamos Si ven, es una decoración sencilla Pero al final Se va a ver muy, muy bonito, ¿ok? Disculpen mis manos de maraquero, de verdad Me tiembla un poquito la mano Pero es normal para mí, ¿eh? Con esta misma duya También podemos hacer una especie de moñitos Y generalmente estas se utilizan para royal icing Pero si ven Se ve muy bonito así una decoración En pura crema Solo recuerden dejar un poquito más firme La de las flores, ¿ok? Mamá, la de las flores Que es una de las flores Y seguir limpiando Siempre tenemos que limpiar Sí, tengo un poquito mucho en la manga Miren Pero es que andaba medio presionada Entonces ya quería terminar Ya me estoy relajando un poquito Ya me había dado los nervios De que se desconectaba esto Pero no Generalmente siempre tiemblo Aunque tenga poquito en la manga Siempre tiemblo Yo siempre tiemblo Ldated una beca Porque es una vez Siempre tiemblo No Yo siempre tiemblo L loh Si Si No inventory Colleen ¿Qué pasa? En la parte de la orilla de aquí arriba, yo voy a ponerle un poquito de dorado y voy a utilizar un poquito de hoja de oro, ¿ok? En la parte de la orilla de aquí arriba, yo voy a ponerle un poquito de dorado, ¿ok? En la parte de la orilla de aquí arriba, yo voy a ponerle un poquito de dorado, ¿ok? En la parte de la orilla de aquí arriba, yo voy a ponerle un poquito de highlighter y el K-Gloss, ¿eh? Ahora sí, voy a empezar a poner toda la orillita, no sé si se alcanza a ver el tono Pero estoy trabajando sobre la crema, ¿eh? Sí se alcanza bien Sí se alcanza bien A ver, ahí se ve, ahí está Ok Esto es crema Muchas veces me preguntan si se puede poner sobre crema Sí, sí se puede, miren Y lo padre es que cuando seca Te va a quedar así Es la ventaja que tiene el K-Gloss Que te encapsula el color Y hace que brille aún más, ¿ok? Solamente lo estoy poniendo con pequeños golpecitos Y ven, no estoy jalando porque si lo hago voy a quitar la crema Entonces solamente estoy aplicando con pequeños golpecitos, ¿ok? El lado no me gusta Bien Estoy utilizando el tono Libra Si alguien quería saber, es el tono Libra Voy a subir un poquito Aquí arriba voy a poner otras igual ¿Vale? Vamos a subir un poco Muy bien Vamos a subir un poquito ¡Ay! Gracias. Y solamente voy a colocar unas florecitas, estas son de fondant. Voy a subir un poquito, espero que se vea, y si ven, esto ya, nada más faltan las florecitas. Ya, nada más faltan las florecitas. Gracias. 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 Lo pueden conseguir directamente en la página de Trips Costa Rica. Así que nos vemos la próxima. Bye.